Como empresario, empiezas aquí. ¿Has notado algún obstáculo o no? Al final... ¿Empieza todo? ¿Va a usted el vero? Es como todo, al final... En plan, tengo que pagar demasiado aquí, o Hacienda me tiene hasta aquí, o demasiada agua, demasiada luz, no soy proveedores... Pero eso siempre. Ya, eso... Eso siempre. Al final, sí, pero bueno, al final, pues ya te digo. Al final, pues trabajando al día a día, pues termina esta la pena. Lo que pasa es que sí que hemos llegado a un punto ahora mismo, los años atrás siempre hemos ido bien, al final ha sido una de carne y una de arena. Pero ahora sí que hemos llegado a un punto que, la verdad, que hay que facturar. Ya. A ver, hay que facturar. Al final tampoco puedes vivir siempre de los eventos, al final también tienes que vivir día a día. Hemos llegado a un punto que a veces para ganar dinero tienes que trabajar una barbaridad. Y no se trata de eso. Igual que nosotros, como todo el mundo, pues tienes que ganar dinero trabajando normal y ya. Trabajando al igual que otra persona normal en su trabajo, pues tienes que ganar dinero trabajándolo, matándose, echándose por ahí, pero las apuntas para llegar al fin de mes. Al final yo creo que... Pero bueno, al final es lo que hay. Es que contra eso no se puede ni luchar ni nada. Ahora han anunciado que van a subir la tasa impositiva al 40%. O sea, de lo que ganes y ya... ¿De lo que ganas cuánto pagas de impuestos? ¿Al 50%? Por ahí. Eso lo llaman a mi mano. ¿70%? Es que hay gente que dice que es el 70%, otro el 40%. Otro... Ya, pues ahora van a subir mucho más. Ya. Vamos, sí, eso está claro. Si tú le haces vuestra que todo lo que hay en día a bajar, yo te digo que no vas a decir vamos a pasar esto. No, no va a bajar nada. Pero es que muchas veces... Pero se piensa que solo se ganan más impuestos subiendo la tasa impositiva, subiendo los impuestos. Pero es que Estados Unidos, incluso Donald Trump, no ha despido Donald Trump porque es un gilipollas y dice lo que dice. Pero bajó los impuestos y recaudas más. Bajó los impuestos y recaudas más. ¿Por qué? Porque más empresas te vienen y te dicen, no, quiero pagar los impuestos aquí y pago menos. Al final ya pasa con los trabajos de los... Al final, tú miras, tres años atrás antes, o cuatro o cinco, había muchos más... ¿Tú no hemos caído ahora? Se pierden, no sé, eran mil y pico autómodos al día ahora mismo en España. Es normal. Al final llega a un punto, al final esto es una balanza y al final son números. Pero si llega un momento que dices, tú, oye, estoy aquí y en plan embarra yo para ganar esto o incluso hay algunos que ni para ganar el sueldo, o sea, para qué más pierden. Porque yo, por ejemplo, tú somos personal, tú somos clarísimos. Yo en cuanto no tenga beneficio, yo no voy a perder dinero. Yo puedo funcionar a la persona y ya está. Yo siento uno que vaya a pagar, a ganar y no trabajar, etc. Y al final, pues, es lo que me mata, al final todo el mundo llega a un punto que se asfixia y dice, tú, ¿me merece la pena o no me merece la pena? Ya, y te suben todo el rato tiros impuestos, pero cada vez hay más funcionarios, cada vez se suben el sueldo ellos, hay más deuda, más plazas para funcionarios, para ser trabajador y vivir de la limona del que está arriba. Es como un poco Venezuela. Literalmente, dentro de nada, vas a ir a hacer algún trámite al ayuntamiento y vas a decir, sí, pues dame cinego o lo otro hago. Y ahora vas a ver así. Eso pasa en Venezuela, porque estamos en Europa, si no, no ahí no estaríamos así. En México ya llegó López Obrador este y se ha hecho varias charlas de un mexicano que se llama Justin Clarice y dice que él va con su igualdad y que no debería hacerlo, pero que va, se salta un semáforo, le viene un policía, le pone la mano sin decirle nada, y vamos a llegar a ese punto con... Sí, 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 eso va a ser funcional, al final. Yo creo que hasta ese punto, pero... Eso es ya lo último. Pero vamos, que vea, viva.